La Iguana.tv, 10 años de verdad. Una de las cosas que quizá pasa, Amigue, más a nivel coloquial es que tendemos a tratar de agrupar peras con manzanas. Y cada país tiene sus propios tiempos y procesos. En eso yo recuerdo, por alguna vez que tuve la oportunidad de conversar, si eso se puede decir, conversar con el comandante Hugo Chávez, él me decía, Patricia, cada proceso tiene su tiempo y su ritmo. Y yo creo que esa pequeña frase que me dijo el comandante Chávez, que no me la dijo solo a mí, después la dijo públicamente en muchas otras oportunidades, tiene mucha cabida en el análisis de lo que viene para Colombia. ¿Es un cambio histórico para Colombia? Sí. ¿Había pasado antes? No. ¿Es algo que llena de esperanza y de expectativa a millones de personas en Colombia y en el mundo? Sí. ¿Será fácil? No. O sea, ¿Petro va a cambiar la compleja realidad colombiana? No. O sea, es el inicio de lo otro. Es el inicio de la otra forma. Y yo te voy a decir, como ciudadana colombiana, la única más grande expectativa que yo tengo frente a ese gobierno es que la muerte no sea una política de Estado. Claro. Eso cambia todo. Ya con eso tenemos otro país. Sí. Después podemos debatir qué va a hacer con la economía, qué va a hacer con los Estados Unidos, qué va a hacer con... o sea, qué va a hacer con el resto de cosas. Pero es que... Acabas de dar en el punto. El Estado colombiano es un Estado asesino. Sí. Los militares han reconocido públicamente que mataron a más de seis mil colombianos para ascender, para mostrar resultados en el marco de la lucha contra el terrorismo, como calificaba el gobierno de Uribe. Pero no es solo allí. O sea, el tema del paramilitarismo, digamos, tuvo su gran expansión durante los gobiernos de Uribe. Pero el Estado colombiano ha convivido de manera permanente con los actores y factores de poder y ha sido fundamental en el asesinato, en la muerte, en la desaparición de cientos de miles de colombianos a lo largo de nuestra historia. Yo te digo esto y me conmuevo. Claro, claro, claro. Si logramos, si logramos que este nuevo comienzo sea la construcción de políticas públicas que eliminen la condición de actor armado del Estado colombiano, estamos haciendo una enorme transformación. La sistematización de la violencia, la violencia de Estado. Porque los otros actores están allí. O sea, el narcotráfico no está allí, está enquistado, está, o sea, cruza nuestra geografía, es el gran dinamizador de la economía colombiana. Esto no le gusta a la gente que uno lo diga, pero es así, no es el turismo, no son las bellezas naturales, no son, no son. Es el narcotráfico, es la mafia. Pero lo más grave del narcotráfico y la mafia no es solamente lo que está pasando, digamos, en términos económicos, esa economía que mueve, sino que eso se metió en la idiosincrasia del colombiano. ¿Ves? Entonces, el poder, digamos, de meterse en la cultura, en lo que somos, ¿no? Y por eso te podía estar Colombia hoy gobernada por un hombre como el ingeniero. ¿Por qué? Porque hay esa serie de valores en las que un hombre de casi 80 años bailando con muchachas en un yate no genera estupor, sino aplauso. Eso hubiera llevado a una guerra civil. Rodolfo Hernández ganaba las elecciones y Colombia no hubiera soportado un año. Entonces, exacto. Entonces, yo por eso digo, Migue, y sostengo que si logra Gustavo Petro en su presidencia, impulsar políticas públicas que realmente hagan del Estado respetuoso de la vida, que la gente pueda salir a manifestarse y no la maten, que la gente pueda tener otra posición y no la desaparezcan. Que pueda vivir en su país. El propio domingo había dos enfrentamientos entre las guerrillas, las disidencias y el ejército colombiano en el marco del conflicto. Y hubo dos muertos en una población hermosísima que se llama Guapi en el Pacífico colombiano, una población negra, muy golpeada por la violencia, corredor del narcotráfico. Por ahí sacan, digamos, la droga hacia Panamá y luego el Caribe y Estados Unidos. Y allí hubo dos hombres que fueron asesinados, ambos pertenecientes al comando de campaña del Pacto Histórico. Entonces, no estamos hablando de una cosa que es el pasado, ¿no? Y estos cuatro años de duque, de medio de lo nefasto que fue como gobierno, Colombia volvió a tener unos niveles de violencia que nos regresaran los peores años de la guerra, las masacres permanentes. Por eso la portada de semana cuando dice guerrillero o ingeniero es tan guerrerista, porque en un país como Colombia no es cualquier cosa ser guerrillero. Pero todavía el país no procesa la posibilidad de que alguien que haya estado enlazado en armas llegue al Poder Ejecutivo. Pero justamente eso es lo que significa un acuerdo de paz. Hoy, por ejemplo, ha pasado una cosa que es tremendamente importante en la jurisdicción especial para la paz. Descentaron los comandantes guerrilleros, entre ellos alias Timochenko, o el comandante de Timochenko, que ya no tiene ese calificativo, porque por supuesto ya no es un hombre alzado en armas. Y reconocieron ante la justicia especial para la paz, es decir, frente al país y las víctimas, el crimen de la retención, del secuestro como arma de guerra. Y le pidieron perdón al país por el secuestro. De eso se trata. Pero eso que está pasando, que hoy pasó, te expresa, es lo dramático que sigue siendo la guerra en Colombia. Y dentro de la guerra, no solamente secuestró la guerrilla, no solamente secuestraron a los paramilitares, también lo hizo el Estado. Ese Estado es el que tiene que transformarse. Y ese es el, diría yo, el principal gran reto, porque después de que respetemos la vida, podemos discutir del resto de cosas, pero estamos ante un Estado que no respeta la vida. Y que ha matado a cientos de miles de sus ciudadanos históricamente. Tú has estudiado además ese fenómeno, lo conoces bien. Así que yo diría que ese es el gran desafío. Y ya después podemos hablar de lo demás. Por ahí veo que hay muchas preguntas sobre el tema de Venezuela. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia.